... ¡Qué lindo diario! ¡Toda mi vida ha sido triste y vacía! ¡Por la vida de mi tiempo, hombre! ¡Siempre hay que buscar! ¡La vida es así! He hecho ejercicio y he perdido un poco de panza pero también un poco de pelo Y nuevamente he perdido mi trabajo por culpa de las dos cosas que más me gustan hacer en la... ¡Súo lo puedo y 20%! ¡Me descuento en frutas y verduras, aprovechen! ¡Aprovechen! Cañido diario, creo que hoy encontré una nueva motivación en mi vida ¡San, zan, 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 zan! ¡Sombré el caos y destrucción a mi pozo! ¡La comunidad friki-neri-mundo sofrirá mi furia! ¡San, zan, zan, zan! ¿Quién eres tú? Soy un monstruo creado por la renocidad de los atacos y los dos ¡San, zan, zan! ¡Lañoso! ¡Oh, ok! ¡Haz acabado con las promociones que no recumen frutas y venturas! ¡Oh, no, no! ¿Y qué acabo de decir? ¡Ajá, já, já, já! ¡Ajá, já, já! ¡Ajá, já, 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 já! ¡Ajá, já, 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 já! Bueno, la verdad es que nunca quise ser un asalariado de oficina. Tampoco quise ser una ama de casa. De hecho, todos los días desde hace casi tres años he realizado una reflexión de cienciencia de dirección autoniales que tiene corrido 10 kilómetros. La verdad es que no entiendo, o sea, un perro de oficina. ¡Ja, ja, já, 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 já! ¡Ja, ja, já, 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 já! ¡Ajá, já, 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 já! ¡Ja, já, 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 já! A veces me pregunto si algún día bajará la canasta familiar. También me pregunto si al fin seré más fuerte que cuando empecé. Me pregunto si soy digno de usar el traje que el señor Sastre confeccionó para mí. Me pregunto si algún día tendré. ¿Algun día tendré? ¡Ja, ja, já, 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 já! ¡En fin! No importa si pierdo el pelo, pero... ha llegado el momento de ser un héroe. Estoy nervioso con usted. Y le voy a dar en la cara. ¡Muy con la estruita! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Colpe grave! Ahora un paso al gran Saitama Y soy un héroe por diversión